Sube la mano Para nosotros te voy a hacer el amor Y que tal si tú te entregas Que tenemos esta noche para nosotros Para nosotros te voy a hacer el amor Má, déjame acercarme un poquito A mí la lombra y al chamaguito Conmiga, pa' mi amigo y después tío solito Agarra y te mano pa' usted Tranquila que te voy a envolver Hasta el amanecer Estoy yo sacándonos candela Llorándote de mis fogos que quema Llenándote placer Haciéndote mi nena Amándonos bajo la luna llena Hasta el amanecer Estoy yo sacándonos candela Llorándote de mis fogos que quema Llenándote placer Haciéndote mi nena Amándonos bajo la luna llena Arriba, arriba Rápido mi chico en la mano Arriba, arriba Mira, mira, arriba Arriba, rápido mi chico en la mano Arriba, arriba, arriba Derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha J.C. Flyrex Y la corporación Rampi De la fraternidad de los superhéroes Esto ha sido un mundo entre Puerto Rico y Chile De la fraternidad de los superhéroes De la fraternidad de los superhéroes Y la corporación Dime, mamá No vamos a dar con todo Que no se tire Eloy Master C ���� Más 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 Gracias.